... ...estoy aquí como andaluz... ...y gracias a Dios... ...por los cuatro costados... ...por donde... ...afortunadamente... ...somos una región... ...una comunidad como queráis llamarlo... ...extensa, grande y buena... ...y rica en muchas cosas... ...eh... ...si te hablo de arte y de cultura y de... ...y de personajes pues... ...me faltaría... ...vos para decirlo... ...y afortunadamente... ...me dedico a cantar sevillana... ...y soy un afortunado también puesto a... ...a que he conocido muchos rincones en Andalucía... ...y afortunadamente... ...darnos... ...nuestro sabor y nuestro empuje... ...para que es sacar... ...a una Andalucía adelante que es lo que... ...intentamos todos los andaluces para que esto sea... ...una comunidad grande y buena. ... ... ... ...